Hola, bienvenidos a MayanashowTV, ahorita estamos subiendo para ver el musical, en donde les quiero avisar que voy a dar mis recomendaciones, y si me gustó o no, y todas las recomendaciones, todo esto, así que hoy ya vamos a entrar, quiero que miren como se ve, estamos en Broadway, estamos en Broadway, sin duda es. ¿Qué tal? 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 Sí. Hola, soy Mayana, y ya estamos a punto de trabajar musical, miren todos antes de entrarmos. Hola, estamos en el teatro Minskoff en Nueva York, en Broadway, y quiero enseñarles el gusto que me dieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acabamos de salir del musical, y pues, si ustedes vienen a Nueva York, está esto, mil por mil, lo recomiendo, 10 de 10. ¿Qué tal? aquí en la marquilla y me comiendo mucho agárrate a la marquilla y miren las ollas como un aracón como un aracón si se oye si en motos hasta allá así peleando así hola acabamos de salir del musical del rey león yo lo recomiendo, está muy padre y si ustedes están con niños pequeños está mucho más padre lo único que sí es que vengan preparados para los truenos yo les recomiendo que vengan más temprano que a la hora normal de asicio yo recomiendo que vengan más temprano y todo lo demás bien chau chau